Vamos a invadir una ladera Pa' los Santos pa' ganar La rigor está sin bomba comenzar Mientras la cultura que vinimos a alzar Con el movimiento en verde nos estamos activando Y nuestros planetas juntos vamos salvando Desde Puerto López todos vamos comenzando Esto va pa' el mundo junto a Dante Volcato Somos jóvenes y representamos la legión Sembremos y cultivemos con amor Salvando al mundo de la contaminación Desde Pa' los Santos, Puerto López, Ecuador Estamos hablando de forestación A través de oraciones Con estilo que vamos Esto va con honor Aquí siempre estamos unidos Repusperando al mundo que está destruido Hoy es que dejo, cruzo los sonidos A los que nos están escuchando Vienen que están bienvenidos Somos jóvenes y representamos la legión Sembremos y cultivemos con mucho amor Salvando al mundo de la contaminación Desde Pa' los Santos, Puerto López, Ecuador ¡Ecuadrón!